Gente, por ahí anda en redes sociales, anda circulando el chiquillo periquillo que por andar hablando tanto pupú, ahora la fiscalía del Salvador lo busca. Vos, machete, este, ¿has visto al chiquillo periquillo vos o no? A un mansor. Sí, a un mansor. Sí, mas, pero... Pero, pero mira, ¿crees que es correcto lo que le está haciendo a la fiscalía del Salvador o no? O que lo van a ir a tres, va. Ajá, o le van a quitar los papeles, no sé qué. Tiene papel. Según, tiene visa. Pues, si está en contra del gobierno y Bukele se lo puede venir a traer que se lo traiga, y que se lo lleve ahí para el centro de, para la cárcel más segura de todo, Centroamérica. Ok, ahí ya tenemos otro amigo, ¿y usted qué opina de un mansor? Yo no opino nada. No, usted no está de nada ahí. Pero mira pues, ¿pero estás a favor o en contra de la política de Bukele? A favor, siempre, yo soy fan de Bukele. Pero imagínate vos si un día regresas al Salvador y te miran los tatuajes y te quieren llevar preso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comprobar que no son de pandillas? Claro, 100%. Porque aquí... Son tatuajes artísticos, lo que yo ando, yo no tengo nada que ver con ninguna... Aquí tenemos otro. Este chamaco también tiene tatuajes, ve. ¿No tenés miedo a ir al Salvador vos así? Claro que no. ¿Para allá vas, va? Sí. Me llega. Vaya, estos no tienen miedo. ¿Y por qué un mansor tiene miedo? Entonces, ¿vas al Salvador con tatuajes o no vas? Chaco también para allá vas, dices. Claro. Es que cuando andas a un tatuaje normal, si hay tanta gente tatuada allá en el Salvador también, más y me debes no tener nada que ver con pandillas vos. No tiene nada que ver vos. Todo pura uva, más. Pero el que tenés aquí vos, si tira como talla de pandillas. Pero no, más. No, artístico. Este es como Maluma, más las coronitas como Maluma. ¿Y usted, papi? Lo que tiene ahí en el brazo. ¿Señe? Muéstralo ahí. Eso ya es el lobito, papi. ¿Nada que ver con pandillas vos? No, nada que ver. Ey, pendientes ahí. No andan hablando tanto por redes sociales. Ya saben, no hagas del chiquillo periquillo, ya les va a pasar.